Generalmente los escandaletes del bailando de Tinelli se fogonean fuera de la pista y si es posible en otro programa Doña Para después tirar toda la carne en el asador en el mismísimo templo de Marcelo Hugo Y servir un banquete de eso que si no la intoxican por lo menos le estropean el hígado Y esta vez mire que tiraron abundante carne eh Porque el toletole fue entre Moria y Nancy Paso cara a cara ¡Un pilobo! Y otro día bailó como una chica de 70, como una señora de 70, muy bien lo de 70 Tengo miedo que termine muy mal esto Evidentemente nunca tuvo ritmo, ¿me entiendes? Usted nunca se ha callado nada, pero que ahora va Absolutamente transgresora Pero que baile la señora Moria Kazan y lo que menos quiero es armar lío El pochito lío, el pochito lío, el pochito lío, que hace mucho lío Usted diga, bailó como una señora de mayor Es una sinvergüenzada ¿Querés más? Baila más los brazos que ella Esos cachetes coloraditos y llames Suavecitos, suavecitos, suavecitos Señor, señor, ¿le puedo mostrar a la señora? Un minuto, un minuto ¿Qué es mi momento, Moria? ¿Qué haces, Betito? Ahora entiendo, dije yo Sigan musculando, entrenando, trabajando y pasen al lindo Un fuerte abrazo Hubo una participante en el bailando internacional Que tuvo 85 años y se movía mucho más que Moria ¿Eh? Bailar nunca La falta de oído viene, digamos En el fondo me dan hasta ternura ¿Qué es de más? Evidentemente ella fue de madera siempre tengo las flores de la paso acá es como te regaló flores y que mientras nancy se aburrió de chicanera moria con leda la añejada vuelonga apeló a todo a su experiencia mediática y espero a que la paso moviera el esqueleto en el certamen y ahí sí Le dio pa' que tenga con su habitual lengua karateka. Y puede haber más. El pasito básico, Moria, no lo vi. ¡Stop, stop, stop! Va a haber un crimen ahí, este... ¡Al oculista, mami! Buenos días, hermoso canario. Canta, canta, precioso, canta. Deja que tu corazón se exprese a través de... ¡Qué aliento tan fuerte! David, ¿lo vemos? Igual a mi edad todavía es presbicia. La tuya no sé ya si se sigue viendo. Iré por el periódico de hoy. Aquí está. ¿Puede ir, señor, ahí? Señor, ¿puede pasar, por favor? Ayudala, ayudala a bajar. Lo repito porque vale la pena. Ayudala, ayudala a bajar. ¡No, no! El paso de salsa es este, ¿no? Anda a bailar abajo de la lluvia. La cosa no termina acá. Hacé esto con gracia, esto. ¡El meñaito! ¡El meñaito! ¡Más! ¡Revienta el matamor! Digo una sola cosa, noten, te lo voy a hacer en la coreografía. En your face. Buena, buena, mi face. ¡Qué conflicto! ¡Ja, ja! Me daría un descanso. Que todo el mundo se va a hacer para decirme... Lo que no... Que te perdonen. Una sola cosa, no te hace. ¡Loco, basta! El otro día te vi en la televisión y sos un desastre. ¡Qué fuerte estás de cadera! ¡Soy Shakira! Las caderas no mienten. Te comiste hasta el pasaje de avión. ¿Cómo la ves a Nancy en el bailando, Moreo? Lo dejo a tu criterio La veo bien, ahora veo que las vacaciones se le fueron a las caderas, Shakira, mal ¿Por qué esa maldad? Bueno señora, por más que lo intente, siempre le va a faltar estelaridad Que es lo que me sobra a mí, amor mío Yo, la guamo Pero usted parece que de mujer a mujer debería tratarla de otra manera y buscarle con humor Tal vez no te le animás con el humor, porque Moria es la uno en el humor Por ahí no te le animás y el recurso más fácil es caerle con la edad Debe ser el único que piensa que no me le animo Yo pienso que no te le animás de verdad del todo ¿Cómo te quedó eso, eh? Yo a Moria, la primer broma, entre comillas, irónica que le hago Tiene que ver con el episodio famoso de Paraguay Y después me di cuenta que a ella realmente ese tema es un tema medio tabú y lo saqué ¿Está claro? Pero Moria no está bromeando La verdad que después seguí con otras cosas Pero no hay muchas cosas En realidad para mí era... Sí... Tenés poco argumento, Nancy Doma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha Bueno, doña, como pudimos ver, el chicaneo por el tema de la edad no surtió ningún efecto En Moria, quien además de ser grande en estos tiroteos mediáticos, se agranda todavía más Y la paso, termino dando pasitos cada vez más chiquititos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!